la información manda presenta bienvenidos a la nueva era del mundo aquí te informarás de lo más importante desde la región de las altas montañas hoy es martes 23 de enero soy daflin garcía y vámonos con la información vaya calorcito que se ha sentido este día que tengo todos los detalles de este este día muy caluroso y lleno de noticias pero recuerda que todo con medida siempre con corona y vamos a la información arrancamos el noticiero con mañana de accidentes y bloqueos sí en la famosísima 150 de volcaduras protestas de todo dos accidentes automovilísticos mantuvieron bloqueada la famosísima y maldita 150 de orizaba puebla por varias horas generando caos vial en la zona de ya sabe usted dónde maltrata personal de la guardia nacional división caminos se encargó de agilizar las maniobras de rescate de las unidades para que la circulación pudiera fluir con normalidad como si esto fuera posible y por su parte el servicio médico de caminos y puentes federales no reportó personas lesionadas en esa misma 150 de pero más kilómetros abajo en amatlán un automóvil volcó esta mañana miren nada más a pocos metros del trébol de esa localidad amatlán de los reyes paramédicos de caminos y puentes federales otra vez atendieron a una persona lesionada y la circulación permaneció cerrada de manera parcial por una hora aproximadamente y por si fuera poco hasta carrillo puerto hasta la colita de la 150 de pobladores de la comunidad de cerro alto bloquearon el carril de la autopista que comunica al puerto de veracruz con córdoba esto debido a que los empleados de caminos y puentes federales otra vez han bloqueado el único acceso que tienen los habitantes hacia la carretera de peaje los lugareños aseguran que es la única ruta rápida para salir del municipio y al haber sido cerrada pues tienen que tomar la ruta más larga que hasta dónde cree usted que es si nada más y nada menos que hasta cuitláhuac vaya caos y como vuelvo y repito vaya maldición de la 150 de y bueno vamos y vamos a ver yo les voy a decir una cosa ya ven porque no me gusta el calor y es que se incendia una vivienda en río blanco señoras y señores y hoy yo y qué barbaridad un incendio se registró la madrugada de este martes en la congregación de vicente guerrero los vecinos alarmados pidieron el auxilio de las corporaciones de rescate ante el temor de que el fuego se pudiera propagar a otras viviendas personal de bomberos y protección civil llegaron a la zona para controlar la situación en donde afortunadamente no hubo personas lesionadas y eso sí le voy a decir el sustazo y el calorón que se sintió ya era hora y es que después de dos años regresará la policía municipal a matlán de los reyes después de más de dos años la policía municipal de este lugar regresará es decir la seguridad ya no estará en su totalidad al mando de la fuerza civil quienes hasta ahora son los responsables de proteger a los ciudadanos de esa zona al respecto el alcalde luis arturo figueroa confirmó que luego de este periodo en que pues se salieron los municipales autoridades en el estado determinaron que el municipio de amatlán deberá lanzar estos días la convocatoria para contratar a 20 policías locales así que yo le digo una cosa así de por allá y está buscando chamba y sobre todo está en buena forma vaya a dejar sus papeles adivinen quién se puso trendy es claudia se pone coquet y es que en su cuenta de instagram en la precandidata a la presidencia por morena se unió a la moda del momento de compartir una foto con un peinado recogido y un listón rosa elementos característicos del estilo coquet eso sí de inteligencia artificial dijo ella esto obviamente llamó la atención de los internautas que se volcaron a su cuenta para echarle porras y otros más para burlarse comparándola con jerry moi y karelli riza qué cosa usted qué opina yo le voy a decir que nada más el encabezado dice claudia con c coquet no bueno definitivamente usted qué opina y en la información amable del día ay qué gusto me da llegó benito y no no el de don gato sino benito la jirafa ya llegó a valsequillo puebla tras un viaje de más de 30 horas la jirafa benito por fin llegó a african safari ubicado en valsequillo puebla patrocínanos african benito está muy bien listo para poder ser revisado con todas las comodidades posibles gracias a todos por la confianza y apoyo durante el camino bienvenido benito se escribió en las cuentas de redes sociales de african safari patrocínanos de nuevo y que le puedo decir benito viajó desde juárez chihuahua donde vivió por más de nueve meses en condiciones extremas y yo sólo puedo decir que bueno que ya estás acá cerca las bebés por café ver las nacionales por café ver nuestro cabecita se puso al brinco amlo reta cedillo a responder por sus decisiones cuando fue presidente mi cabecita de algodón en su mañanera peleonera retó al expresidente ernesto cedillo ya sabe usted del gris a responderle cuatro preguntas sobre las decisiones que tomó cuando estuvo al frente del poder ejecutivo el mandatario consideró que durante los sexenios anteriores fue bastante el atraso que sufrió el país porque fueron crueles los gobernantes neoliberales y cuestionó la reforma de pensiones que afectó a todos los trabajadores y el bendito foba pero además de la desaparición de los trenes de pasajeros ese nuestro hablo siempre retando aunque de lejitos hay queremos 35 horas como en francia cabecita de algodón pide que se invite a empresarios a discutir iniciativas sobre reducción de jornada y es que de veras andaba con todo este martes mi máximo tlatoani quien sostuvo que mantiene su postura respecto a la iniciativa para reducir la jornada laboral a 40 horas y se debe de considerar la opinión de los empresarios al momento de discutir y votar la reforma no obstante aseguró que su gobierno siempre apoyará los derechos e intereses de quien cree usted de los trabajadores ya sabe morena siempre con la masa además de plantear que la cámara de senadores resuelva este conflicto con las empresas prometió un incremento en reparto de utilidades este cabecita dando dinero a diestra y siniestra como le hace ya le dije usted que tiene bolsa mágica y bien hemos llegado hasta aquí en la emisión de la nueva era del mundo pero recuerden que tenemos una cita mañana a las 9 de la noche con lo más importante que suceda a lo largo del día a día gracias por acompañarme gracias por comentar y seguir al pendiente de la información te recuerdo que este proyecto es por y para ti no olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales búsquenos en youtube como diario el mundo tv yo soy daplin garcía y te voy a dar el mejor consejo de tu vida si tienes un jitomate atesóralo no lo dejes ir en fin ya lo sabes todo con medida siempre con corona y no lo olvides somos tu mundo corona la información manda presentó una producción de david jiménez mx streaming para redes sociales